Si hablamos de la cuerda de pita, la bebida, el tequila, y el país, México, ¿a qué planta me estoy refiriendo? Seguro que muchas de vosotras ya habéis dado con el nombre de la planta, que es la pitera o el agave, la protagonista del consejo de jardinería de hoy. Hay variedades, la agave americana, por ejemplo, que puede alcanzar tranquilamente los dos metros de envergadura. Estas variedades que tenemos aquí son variedades ornamentales o variedades más contenidas en su desarrollo, muy aptas para el cultivo en contenedores en distintos tamaños y hacer composiciones de lo más sugerentes gracias a la arquitectura y el colorido que pueden presentar las hojas de estas distintas variedades. Características importantes del agave. Por un lado, la savia que tiene dentro de las hojas y sobre todo del cogollo que forman las hojas en el interior, esa savia es muy dulce, se extrae de la variedad ágave tequiliana como una piña, una vez quitadas todas las hojas, esa piña se estruja, se saca ese líquido, esa savia dulce, se fermenta y de esa fermentación obtenemos el tequila. Otra característica de la hoja del agave es que está compuesta por infinidad de pequeñas fibras y estas fibras, una vez cosechadas, se utilizan para confeccionar este tipo de cordel, la cuerda de pita, cuyo origen está en el agave, esta planta tipo crasa que crece en las zonas desérticas de México y súper apta para todos esos climas áridos, extremos, con mucha insolación y poca precipitación. Hay variedades de agave que tienen color en sus hojas, como esta, por ejemplo, con el centro en blanco, esa otra tiene el perímetro teñido de amarillo, hay unos agaves que las hojas son de un color muy azulado, otras de un verde más oscuro, esta otra variedad, por ejemplo, tiene estos pequeños rizos que están compuestos por las fibras que componen luego la cuerda de pita y ya veis que también hay variedades de porte muy, muy contenido, muy pequeñitas, súper decorativas y nunca confundiremos el agave con el aloe. Se parecen mucho, esta, esta y esta son aloes. Los agaves, en principio, pueden tener una cierta similitud, pero una de las características, sobre todo del aloe vera, es que el jugo interno de su hoja, esa gelatina, es muy buena para la piel. Si hiciésemos lo mismo con un agave, nos generaríamos una irritación de piel tremenda porque la savia del agave, una vez en contacto con el oxígeno, con la oxidación, genera quemaduras en la piel. Los agaves, además de tener este follaje tan arquitectónico y con una estructura curiosa y singular, florecen solo una vez en la vida, porque una vez que florecen, la mata muere. En las variedades de gran porte de agave, que pueden alcanzar los dos metros de envergadura, la floración puede llegar a tardar hasta 20 años en que ocurra. En las variedades más pequeñas, cada cinco años puede ser que florezcan, florecen antes. Y cuando la mata muere, de las raíces emergen un montón de hijuelos. Esta variedad en concreto tiende a hijar sin necesidad de llegar a florecer. Estos hijuelos los vamos a extraer, pero asegurándonos que el hijuelo lo separamos del tallo central con raíces. Esto que vemos aquí son raíces. Por tanto, simplemente cortando el tallito que lo une con la mata central y gracias a estas raícillas que veíamos, ya obtenemos una nueva planta. Vamos a intentar que esta raícita que está ahí metida salga entera. Eso es lo importante. Ahí va, 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 cómo me gusta esto. Fijaros, una planta nueva con sus raíces que en poco tiempo empezará a hijar y a crear una mata como la madre. Para el trasplante vamos a utilizar un sustrato que utilizamos siempre para los cactus y las plantas grasas. Un sustrato que ya en su contenido lleva incorporada una cantidad interesante de arena para que drene bien y no se sature de agua, que es el mayor enemigo de las plantas grasas, el exceso de humedad. Apartamos la mata madre y vamos con el sustrato, como os decía, con un porcentaje importante de arena para asegurar el drenaje y vamos a ayudar al enraizamiento eliminando las hojas más pequeñitas, dejándolas más vigorosas, así. Tracatá, que te vi. Ágave, pitera. Y como me pasa siempre en este mundo del reino vegetal, cuando me engancho, me engancho hasta dentro, hasta la vena. Y ya he empezado a hacer mi pequeña colección de ágaves. Es solo el inicio, irá creciendo, seguro. Y a ver si vosotros también os engancháis al ágave y no tanto al tequila. Venga, hasta pronto.